A mí me da mucho gusto comentarles que hemos obtenido el respaldo tanto en firmas como en apoyo, es decir, a través del compromiso verbal, del estrechamiento de manos, de alrededor de 65 consejeros estatales. ¡Bravo! Y quiero particularizar que por una consideración de estrategia entregamos más que suficientes firmas, 50% más alrededor de lo que nos solicitan, pero no todas, para evitar cualquier tipo de presión. Tenemos la confianza ya de un número que sería suficiente para obtener la mayoría en el consejo. ¡Bravo! ¡Bravo!